¿Por qué hay llanto en mis ojos y no sé ni llorar? ¿Por qué un vacío inmenso se apodera de mí? Te vas lentamente y ya es incansable Los sueños de antes murieron aquí Escucho tus palabras y no sé qué decir ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena destrozas mi mundo? Ojalá sintiera lo que siento yo Promesas de amores, sueños de pasión Todo ha sido un juego, tu amor no tu amor Y yo sé que hubo errores, quizá imperdonables Y tal vez por eso te quieras marchar Perdona morena, he visto amores Que ni la misma muerte los puede acabar ¿Por qué te vas, te esperas? ¿Por qué te vas, por qué? Sabes que tu amor mató mi pena Sabes que tu odio matará mi fe Fabio Valle Quizá yo sé del mundo lo que no sabes tú Por eso te aconsejo no te vayas mi amor No arriesgues tu vida buscando más dicha Que de pronto encuentras engaño y traición Lo malo que te pasa es que me va a doler ¿Cómo no va a dolerme si aún siento tu amor? No puedo engañarme, soy débil contigo Pues todavía en mi alma existe el perdón Dime cuándo vuelves, dime si te espero Dime si me queda otra oportunidad Mi vida es velero, que anda sin rumbo Pero que el viento lo va a destrozar ¿Por qué te vas, te esperas? ¿Por qué te vas, por qué? Sabes que tu amor mató mi pena Sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu amor mató mi pena Y sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu odio mató mi fe Sabes que tu odio mató mi fe Ay, ay ¡Mansel Cárdenas, viaja fantasía!